Querida amiga Victoria, muy buenos días y muchísimas felicidades. Deseo que pases un día fantástico, lógicamente, muy bien rodeada, disfrutando de la gran música, cantando, que es lo que tanto te gusta y me gusta hacer. Y yo quiero dedicarte, en el día de hoy, una parte del área de la Fille du Régiment, a punto de cumplir 67 añitos, septiembre, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Para ti. La Fille du Régiment 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 Bueno, pues nada, disfruta el día, cumple muchísimos años más, sigue conservando tu voz, disfruta de ella, canta mucho y yo te envío un besillo en este día tan especial para ti. Hasta pronto.